Este febrero únete a Lenguoleng Translations para celebrar el mes del amor y la amistad con un evento extraordinario. Les presentamos el evento Trasciende Fronteras, Construye Conexiones, donde la traducción crea comunidades, amistad y crecimiento empresarial. Convocamos a emprendedores de habla hispana en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, y también a emprendedores de habla inglesa. Esta es tu oportunidad de brillar en el escenario global. Estamos ofreciendo a 12 negocios de habla hispana y 8 de habla inglesa la oportunidad de tener la presentación de su negocio traducida y doblada al idioma correspondiente. Pero recuerda, no solo se trata de tecnología. Mientras nuestra vanguardista tecnología de inteligencia artificial generará las voces, el resto del proceso de doblaje será meticulosamente manejado por nuestros hábiles profesionales humanos. Esto garantiza la máxima calidad y un toque personalizado a tu mensaje. Imagina llegar a una audiencia completamente nueva y expandir los horizontes de tu negocio. Es hora de trascender fronteras y construir conexiones duraderas. No te pierdas esta oportunidad de conectar, crecer y celebrar el amor y la amistad con una comunidad global. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube y únete al evento del mes del amor y la amistad. Construyamos puentes de comunicación juntos. Encuentra las directrices del evento en la descripción de esta publicación para obtener más información.